Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Martínez y soy de Cuarto Mundo. Le agradezco muchísimo a la organización TEDIC por organizar este picnic por la diversidad que nos ofrece también justamente la posibilidad de encontrarnos y poder construir estos lazos entre organizaciones y entre miembros de la comunidad y que justamente nos permite disputar un poco de esa narrativa que básicamente trata de instalar que los miembros de la comunidad básicamente no tenemos familia o que crecimos básicamente en células guerrilleras cuando en realidad en todo formamos parte de comunidades afectivas súper importantes acá con los compañeros por ejemplo de Junto For el Arco Iris que son organizaciones que construyen justamente desde el afecto, desde la comunidad y nada, muy agradecido, muy a gusto de poder compartir en este día caluroso pero debajo del árbol, en la sombra, con todos los compañeros que día a día tratamos de construir un poco un horizonte más comunitario con un futuro un poco más amable para toda nuestra diversidad, para nuestro país y para nuestra familia. Muchísimas gracias. Hola, soy Caro Romero y bueno, vine hoy a participar del evento acá del picnic para celebrar un poco el mes de la memoria, para pasar con la gente para fortalecer los vínculos también con la comunidad para ponernos al día, para debatir, para comer, para reírnos así que nada, la verdad que agradecida con el espacio me encanta que se genere este tipo de actividades y bueno, espero que se den también fuera de lo que es el mes y se siga, digamos, celebrando todo el año, el orgullo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Edu Barreto soy diseñador gráfico, docente universitario y poeta celebro este encuentro organizado por TEDIC para encontrarnos una vez más en el espacio público y de esta manera seguir reconociéndonos como un colectivo que no solo construye ciudadanía, sino actividades para mejorar y para lograr esa sociedad que tanto queremos que es la de una sociedad inclusiva, sin discriminación, con respeto por más años de estos encuentros de seguridad digital de derechos humanos para todos y muchos más años para TEDIC Hola, mi nombre es José Silvera de Cristianos Inclusivos hoy en el picnic de la diversidad estamos aprendiendo cómo proteger nuestros datos en redes sociales más de uno o una capaz hoy se siente inseguro con los datos que circulan en la red yo te invito a visitar la página libresysegures.tedic.org ahí encontrarás recursos de cómo proteger nuestro perfil en redes sociales cómo proteger nuestros datos y seguir apoyando todo lo que viene haciendo TEDIC en Paraguay Y ¡cá states! Gracias por ver el video.